Tienes que andar de buena onda, hasta las plantas se afectan con la mala vibra. Son frases que escuchamos comúnmente, pero ¿qué dice la ciencia sobre estas declaraciones históricamente atribuidas a hippies? Diversos estudios han explorado esta pregunta en diversas especies y con variados estímulos. La idea es identificar sus eventuales aplicaciones a problemas como el dolor crónico, el insomnio y otras patologías. ¿Qué dice entonces la ciencia? Partamos con los actualmente famosos hongos. Investigadores de la Universidad de Flinders en Australia expusieron setas de tipo tricoderma arcianum a una frecuencia de 80 decibeles durante 5 días. ¿Qué ocurrió? Los hongos adquirieron mayor masa y liberaron más esporas. Las ondas a las que estaba expuesto este hongo, la verdad es que es un ruido. Si lo comparamos con un ruido actual que nosotros tenemos en la ciudad, es parecido al ruido del tráfico. Son 80 decibeles, que es bastante alto. Entonces el hongo detectó esto como una, quizás como una amenaza. Y de esa forma todas sus células se ponen en marcha, se activan un montón de señales químicas que hacen que este hongo entonces crea que se siente atacado o amenazado. Y comience su etapa de reproducción, que es a través de estas escolas. Pero el mundo fungi no es el único que reacciona ante estos estímulos. Las plantas también son sensibles, por ejemplo, a las frecuencias sonoras. El doctor T. C. Singh, jefe del Departamento de Botánica de la Universidad Atmalia de la India, expuso un grupo de plantas a música clásica y observó que crecían un 20% más en altura y un 72% en biomasa. Probó también con instrumentos, siendo el violín el que mayor impacto tuvo en el crecimiento de estas plantas. Otro estudio reveló que las plantas responden de manera distinta según el género musical. Por ejemplo, con música rock crecían de forma anormal y con hojas más pequeñas. En Chile, la investigadora Marcela Marchant y el entonces académico de la USACH, Ramón Robles, replicaron este experimento. Entonces pusimos parlantes, parlantes chiquititos en cada macetero y empezamos a aplicar melodías. Por ejemplo, al aplicar la música rock metálico, sonido de percusión, vimos que las plantas se empezaron a poner tristes, otras se murieron y otras se deformaron, se les formaban como cototitos igual que quistes. Fue así como la dupla evidenció el impacto de distintos sonidos en las plantas y descubrieron que la razón detrás de las diversas reacciones estaba en las frecuencias de cada pieza musical. La melodía, unas tienen 432 hercios, otras tienen 528, otras tienen 900, arriba de 900 hercios y según la vibración es como reacción a la planta. La planta reaccionaba muy bien desde 432 hercios hacia arriba. Si era inferior, se morían o se secaban o se deformaban. Sin embargo, este no fue el único descubrimiento de la dupla que repitió el ejercicio en caracoles. Al exponerlos a música clásica, estos aumentaron en número y se volvieron más rápidos. Pero esta sensibilidad no es exclusiva de los caracoles. Investigadores de la Universidad de Leicester en Inglaterra expusieron a vacas a música rápida, lenta y a silencio durante nueve semanas. Los ritmos lentos, como la Sinfonía Pastoral de Beethoven, aumentaron la producción de leche en un 3%. Más allá de estos estudios está el antiguo experimento del investigador japonés Masaru Emoto, quien afirmó que tras hablarle al agua o ponerle música de algún tipo, sus moléculas formaban una forma particular. Pero, ¿cómo se explica que humanos, animales y otros organismos perciban y respondan a estas frecuencias? El sonido es una propagación de una onda física, que lo que está haciendo es propagándose en el espacio, pero a nivel micro lo que está haciendo es que cambia el estado vibracional de las partículas. Entonces seguramente los hongos y las plantas no necesariamente están escuchando y están percibiendo la transmisión de la onda, pero sí el cambio vibracional de las partículas que están alrededor de ellos y eso hace que haya un estado o una condición distinta de los organismos. Aquí lo más importante son las células, las células de las que está compuesta estos organismos. Y en sus células, la verdad es que a través de la pared celular y de la membrana plasmática, es donde hay esta especie como de traducción, o que el término es transducción, en donde este estímulo, que es más bien mecánico de vibración, se traduce en un estímulo bioquímico y eléctrico, a través de esta membrana plasmática que está en la célula. Estos estudios nos revelan que todos los seres vivos compartimos sensibilidad a ciertos estímulos y nos demuestran que no somos tan diferentes y que sí nos afecta el entorno al que estamos sometidos. Todos los organismos responden al medio ambiente, no importa la magnitud y los órganos especializados para hacerlo, no tienen por qué tener los mismos órganos y sentidos que nosotros tradicionalmente utilizamos. Y eso es un poco abrir la mente y salir de los cinco sentidos que tenemos y dejar de entenderlos como nosotros los tenemos o como nosotros los percibimos. Comprender estas similitudes nos invita a cuidar nuestro entorno y nos recuerda que aunque vibramos en sintonías distintas, juntos formamos una sinfonía llamada Vida.